hola qué tal buenas noches esta es la parte de la reseña el review y pensar sobre el juego de battlefield 5 battlefield 5 ya va a salir en noviembre noviembre 2 me parece noviembre 20 no estoy seguro iba a salir en octubre junto con all of duty black ops 4 y con red de redemption 22 gigantes dos franquicias muy gigantes battlefield tomó la decisión de salir en noviembre diciendo que iba a hacer unos fix fix unos box hacer arreglar unos box que tenía este pero pues la mayoría pensamos que es porque pues no iba a poder competir con call of duty ahorita como tiene el modo de para el royal este pues si se ve un poquito complicado para call of duty yo fui introducido a color para el fin en battlefield 3 para el fil 3 este yo lo compré para la estación 3 lo estuve jugando mucho tiempo ahí después ya migra a lo que es la computadora y este y pues el el gameplay desde que estás viendo es de playstation de playstation es de battlefield 4 me gustaba mucho manejar lo que están viendo en pantalla el el elibird el helicóptero él lo que viene siendo el helicóptero en battlefield 4 siempre que podía lo agarraba las la forma de manejarlo la forma física el movimiento lo que tienes que hacer tienes que ser este pues tienes que tener buena pericia para manejarlo siempre me gustó siempre me había gustado manejarlo era era muy bueno para manejarlo de hecho pues lo empecé a jugar otra vez y pues éste sigo teniendo buen control sobre el líder bird como pueden ver este las armas las armas del de battlefield 4 me gustaban mucho las armas de battlefield 4 las armas de battlefield 3 también pero pues yo ya quedé con battlefield 4 que fue para mí lo pues lo mejor que hubo este y pues jugando yo battlefield 5 igual le va a tener un battle royal también para el film va a tener un battle royal el juego no han dicho nada sobre la campaña parece que si va a tener una campaña creo que estoy casi 90% seguro que si manejaron una campaña cosa que call of duty no va a tener pero que les puedo decir el jugar battlefield 5 yo que él jugado desde hace muchísimos años creo que hace ya 10 años más de 10 años les puedo decir que es panko lo mismo yo creo que podría regresar a battlefield 5 a jugar pero jugaría un mes a lo mucho porque éste pues es ahora sí que panko lo mismo no no le hallo mucho cambio y no y lo que más me mata a mí es la pues lo que viene siendo los los aviones este son muy diferentes los de la guerra mundial los de la segunda guerra mundial es este vaya es un avión no hay mucha mucha variedad de armas las armas son muy diferentes pues vayas con un poquito acorde a la historia este pero pues no sé no sé he estado jugando no mucho unas ocho horas el alfa y lo albeta y pues es lo mismo no no este no me ha llenado no me ha llenado el el ojo este estamos viendo un gameplay de otro de otro jugador de otro este youtuber y yo no he podido grabar porque éste no sé qué tiene que quiero grabar mi videojuego mi gameplay y se borra la La grabación marca error y no me doy cuenta porque estoy jugando y ya cuando me salgo pues ya no tengo no sé si sea por el nuevo beta porque el alfa no me lo hacía pero al menos el beta sí este no sé no sé no sé yo soy de las personas que me gusta jugar juegos así de guerra pero las armas el no me llama la atención hay muchos box en el juego pero bueno viene siendo un un beta todavía no es el juego final ya falta muy poquito para el juego final pero no es un juego que me atraiga como antes yo creo que ya es porque es lo mismo a lo mejor para nuevos jugadores este si les va a gustar yo creo yo pienso que call of duty les va a ganar en este en este año es yo me acuerdo que los battlefield salían cada dos años cada tres años por todo el dlc por todos los nuevos mapas que tenían todo todo lo que le ponían este nuevos nuevos nuevas armas nuevas esquí nuevos nuevos helicópteros nuevos tanques o sea la verdad si ponían mucho software claro este para expandir la vida del multijugador pero ahora estoy viendo un bar el fil cada año y yo siento que están viendo lo el peso de lo que viene siendo battle royale ese tipo de juego que pues si ha pegado mucho en este tipo de videojuegos de que es este de first person shooters todo todos deben entrar en battle royale yo creo que eso ha afectado un poquito más el 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 rendimiento del jugador si eres un gamer nuevo battle field va a ser para ti si no eres de estrategias de esperar este juego no es para ti este juego es de de esperar el momento indicado de ver dónde están tus compañeros de tener mucho cuidado puedes entrar a muchos edificios azoteas tumbar pisos todo todo lo demás entonces este pues bueno las gráficas están impresionantes en los mapas tan enormes no sé qué qué voy a pasar con el futuro de los battlefields este está un poquito más complicado el black ops viene muy fuerte no sé no sé ya veremos en mi pensar battle field si lo voy a comprar voy a comprar call of duty voy a comprar battlefield pero siento que están cambiando este tipo de juegos siento que se están yendo por a dónde va el trend si call of duty hace un videojuego de de la guerra mundial ellos también yo pensaría que que cuando dicen para el barril 5 sería una continuidad barril 3 barril 4 barril 5 pero no regresamos entonces como que me desconecta no me veo jugando este juego un mes jugando menos este pero bueno si alguien le interesa ver un poquito más pues baja el beta el alfa perdón ya va a estar el 10 10 de septiembre en en este en playstation 4 y después en las demás consolas computadores y todo lo demás por mi parte es todo yo este voy a continuar jugando este juego está fantástico la dirección fantástica sólo que no sé siento que no me está bueno sin llegar a ser increíble y pues vamos a vamos a darle un poquito más y a ver cómo está el juego final estas son mis primeras impresiones este que tengan buena noche hasta luego